¿Qué onda hermanos? Acá tengo un video Es viejo, el video es viejo pero no podía estar Sin subirse al canal porque es épico Mal, mal, mal por donde lo mires Una Wager 3v3 contra King Robot y Gorilón No, no, este video no tiene ningún tipo de sentido Fue increíble Amigo, que feo que está el día hoy, bueno, lo estoy viendo El fondo, todo lluvioso Bueno, no, nada, bueno Lo dejo acá el video, acuérdense que estoy Estimando literalmente todos los días de 12 Acabo de apagar yo, son las 3 Así que, nada, entre 12 y una Más o menos por ahí, una y media prendo Del mediodía, twitch.tv barrapato para ver Todo este contenido, y nada hermanos, los amo Y prepárense porque se vienen videos Diarios, todos los fucking días Van a tener videos, así que nada Pero Pato, ¿podés invitar? Te estoy buscando, bastón, en la lista de amigos, pero no te tengo Porque no sos mi amigo, ¿algo que vas a jugar? Nada, vas a jugar con Robot, también Espero que el próximo sea el duro de Gorila Porque lo voy a pasar para el Horto fuera de jodas Los que tienen menos serni se cambian Cambiate, Asti Y en verdad se tendría que cambiar Gastón, porque si convenimos O sea, si se pueda pensar Es claramente lo que yo estoy diciendo O sea, es lo principal Va, va, Pato, callate Tryhard, 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 tryhard de King Tengo miedo A los auriculares al revés ¿Me corren? ¿90? ¿Conmigo en mi box? Para Baje, mate uno Nice ¡Mato a King! ¿Bien? Con Pato, uno Tranquilos Necesito pescar a Ion Ion Bueno, digamos le gasto en Ion Porque literal todo lo que tiene se lo debe a Ion Así que digamos le gasto en Ion A ver ¿Qué queda? ¿Gori? No sé Pará No Creo que sí Sí, sí, Gori Y Robot No, no, no King y Gori Pará No, mataron a King Lo han matado No era King No era King ¡No era King, boludo! ¡Eso es King! Pará, pará ¡Pato, corré King! Estoy corriendo Salamín con patas Salamín con queso Si se suscriben van a tener el beneficio De que... Tu Icon le va a mandar un saludo al privado Básicamente Y un saludo de King ¿Y qué tipo de beneficio es ese? De hecho no es ningún beneficio Tomá, maté al robot Listo Era King Es King ese ¿Sos boludo? Es robot Uy, amigo Te recuesta Chill, chill Pará Me está corriendo, Pato Voy, voy, voy Tranquilo, tranquilo Amigo, ¿qué te crees? Viajate, corran así Porque sí, Gastón Puedo pensar No, Pato, Pato No, me metí en un lugar No, me tenía que meter Me metí en un lugar No, no, no Tranquilo Seba, pensá cuando estabas con Yulia Pensá cuando la pasás bien, amigo Cuando ibas con ella a la salida de la mano Ella te abrazaba ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Pensá que vuelve a Mariana Pensá que... Uy, te reconozco No, salí, Pato, salí No, no, no No le vas a salir para el orto, amigo Gastón, pensá cuando... ¡Vale, Pato! ¡Vale, Pato! ¡Una vía, una vía! ¡Vale, va, va, va! ¡Vale, va, va! ¡Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Muerto, muerto! ¡Comparto, comparto y uno, comparto y uno! ¡No, lo que cae es, muerto! ¡Ese Gorilla, ese Gorilla! ¡Déjamelo, acá me lo cae! ¡Déjamelo, acá me lo cae! ¡Déjamelo, ahí se! ¡Cerrá el orto! ¡Al Gorilla lo vacuno yo! ¡Al Gorilla lo vacuno yo! Sí, Al Gorilla está bien, está bien, está bien Si me pongo a analizar jugada por jugada, la rompí toda Pero, no le voy a asinar a los chicos, para que le terminen de ganar y después le digo que yo soy mejor que ellos ¡Seba! ¡No, que me pegó! Sí, te pegó para que cambie, ¿eh? Y eso que es complicado Nada, pica, a mí es un 3 de 1 Sí, va a jugar la picota, te digo No te regales pollo, te regala... ¡Aaah! Nice, nice, nice Che, pero no le pegaron una bala aquí, hijos de puta Sí, sí, pará Le pegué 90 ya, 93 ¿Qué le vas a pegar 90? ¿Quién es el azul? ¿Quién es el azul? Para criticar estamos todos, Seba, ¿eh? ¡El robot! ¡Amigo, voy, voy! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale! ¡Pero amigo, te rollo! ¡Te rollo! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Te rollo Gorilla! ¡Te rollo Gorilla! ¡No, no! ¡Pero amigo! ¡No lo puedo creer, amigo! ¿Cómo te va a rushear Gorilla? Está todo el día mirando bots, la rocosa esa, boludo Y viene a matarnos así, a clapiarnos, boludo Lo único que hace es que se levanta, abre el juego A ver la replay de King y le dice King, tenés que dejar de correr acá King sale top 1 y dice ¡Ay, qué buen coach que soy! Eso es una mierda, la verdad Eso es una mierda ¿Saca? Lo puse ¡Atrás! ¡Me ha entrado en la box! ¡King, King! ¡Me ha entrado en la box! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Atrás tuyo! ¡La Goridoka! ¡Goridoka con pato uber! ¡Goridoka! ¡Goridoka roto! ¡Muerto, vuelo! ¡Ah! ¡Para! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo miedo! ¡No sé para dónde ir! ¡Seba se regaló, la sube! ¡No! ¡No se piqué al fish y... ¡Tilarle fauce! ¡Tilarle! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Qué me pegó el robot? ¡What? ¡La rompea! ¡Al pendejo de mierda! ¡A la aspiradora de viewers! ¡Al top 5 de la WorldCalf! ¡Al ganador de la FNSS! ¡Al Messi argentino! ¡Pero que juega al Fortnite! ¡Lo rompí! ¡Me está corriendo! ¡Me está corriendo! ¡Me está corriendo! Amigo, lo que le está costando a Gasti matar a Gori Lo sé, lo sé, lo sé ¿Pero no le puedo reemplazar, bro? ¡El copato! ¡Ay no! ¡Mira si matamos a King! ¡Tanto le cuesta dejarse morir, boludo! ¿Qué? ¡Tan complicado! ¡Libre! ¡Me traveso! ¡Amigos de R! ¡Que asco! ¡Claro! De Brasil, es robot, boludo. Se sabe que de Brasil. Acaba de declarar su amor por Sophie, boludo. Gaston es un buenardo en bugfight, eh. Fuera de joda. Vamos a verlo. Diez puntos. O sea, la verdad que no esperaba esa jugada de Gaston, eh. Es que como que te sorprende el chavo. ¿Viste? Como que encara por un lado y sale por el otro. ¡Es increíble! Mirá, lo mato. Te murió, mato. Mirá. Cerralo, gente. Cerralo, gente. Te estoy todo bien. Mate a Robocchi. Muy bien, muy bien. Falta uno solo que es bueno. Y lamentablemente... Mira, está King comido. Me arrullea. Si, si. Si te arrullea. Te arrullo también, te arrullo también. Ok. Voy, voy, voy. Pato, estamos en una ronda de perder. ¡Con pato, con pato, con pato! ¡Roto, roto, roto! ¡Con pato, con pato! ¡Moriste, pendejo! ¿Qué te cuesta, dami? Matelo, matelo. Ok, bien, bien, bien. Queda, queda, queda la dura, la dura de gorilona. Pero pica, lo gasti, pica. No te hagas el que lo boludea. No te hagas el que lo boludea. Espera, por favor. Si King no es disrespect conmigo, vos no lo disrepenties a goril... Ay, ay, pato. Y si, boludo. Me corre King. Necesito la ayuda. No, me corrió. Muy bien, me había corrido. Pato, dejaste tu... Ay, pato, es muy malo. Bueno, a ver, gastones, bueno, igual en boss fight. Tranquilo. ¿Qué? ¡Mate a King! 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 Se vuelve muy bien, es una modalidad... Está encienden en madera. Una modalidad que se le da bastante pio al a Gastón, de hecho. A ver... Guardate la escopeta para Robot. Sí, está complicado, te digo, eh. Guardi no sirve. Los tiros a Robot. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver... Va por abajo. Buenísima, sobre todo si te querés morir esta jugada. Pero no te estás regalando, imbécil. ¡Callate! No, no la picotea. No, no la picotea, no la picotea. No, no la picotea, no la picotea. Asegurala, jugala bien, porque así como lo veste mete 180 la piedra esa. No le bailes. Gracias por tu dólar, amigo. Espero que haya sido un dólar y no pernabodero, ¿no? No, no fuera de la coda. Uh, me vienen dos, me vienen dos. No, me morí, 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 morí. Pato, deja de... Mata que... Mato, deja todas las puertas abiertas, boludo. Ay, Seba, te deje cuando de verdad deje la puerta abierta se metieron dos chorros. Diferencia dos, chicos. No. No veo nada, acá he diferenciado. Pero si todavía no se perdió, pero tú no. Vamos a ganarla. Ah. Ya había tomado... Dolo nada a estas ratones, eh. Yo no les pago nada. Igual... Pará, me están haciendo lo mismo. Ayuda. Nada, nada, tranquilo, tranquilo, porque yo me meto por acá y los mato. Para mí, Chat, esto es como lo dije yo. Esto se tiene que resolver en mi game por doble. Ellos no me quieren hacer caso igual. Porque dicen que Gastón es bueno en bugfight. Mirá, ahí está Gastón, mirá. Ese pez que ven ahí es la zona de Gastón. Esas balitas ahí en Gastón. Eso, porque Gastón es bueno en bugfight. Estuvo modificando todo el agua. Cerra el orto, Gastón. ¡Cerra el orto, Gastón! De verdad. ¡Restilteado! Un abrazo o algo, porque veo que daño no lo querés hacer. Ay. A ver. No, me la conté. Ay, mirá vos. Seba, te va a ganar... Mirá que te juega Play, eh. Tomá, parque. Cerra el orto. Te quedaste bien... Con el dedo metido adentro del orto, la concha de tu madre. No, no. Se está escuchando el stream. Eh, King. Eh, amigo. Eh, te quiero. Amigo, que loco. Que loco. Es una banda. Compartimos una banda de tiempo juntos. No. 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 Que te cuesta. Cállate, cállate. Gastón. Gastón, te voy a pegar 200, petejo. Tiene 40 vida, amigo. Dale, Gastón. Tomá. Petejo. De mierda. Es un chiste. Ya, me está rugeando, me está rugeando el robot. Pato, subí, Pato. Impecil. Estoy subiendo, estoy subiendo. Pero no tenés arriba tú. Pato. Ay, no. Pato. Con Pato. Muerto uno. Cuidado, robot. Cuidado, robot. Para. Remate. Pato tiene miedo. Pato, pegale al robot. Pato no puede agarrar ningún pescado. Parece. Pato. Vamos. Pato, viejo. Dale que se gana. Una más, macho. Una más, padre. Le peé 70, King. Me ha dado mismo, Mari. A ver, bots. A analizar replays. Cargar la paga, cargar la paga. No, no, no. Gasti, gasti. Acercate a Pato, Gasti. Perfecto. Morió Seba. Le erré una bala que era esencial para ganar la partida. Pato, curate, imbécil. CÁLLATE LA BOCA. Hace ruido ahí, Pato. Que no me vean a mí. Ah, bueno. ¿Qué tiene? Está por allá, está por allá, boludo. Muy bien. Muy buen edil. Lo pudimos haber matado, pero no. La de esa voz. Perfecto. Voliamos con PlayStation y meto todo Head. Qué lindo que es jugar contra Robote. Disparó tres tiros de guerra y fueron toda mi cabeza, boludo. Cómo ganar, hijo de puta. Sabes que siempre... A ver, Gaston igual es muy bueno en Wuggers. No sé en qué. Chicos, hay que comprender que la calle me crió. Por la duda, tu hermana. Hacemos un buscache. Te falta calle, Pato. Hacemos un buscache. Te falta calle, Pato, te tiró. Te falta calle de qué. Si, si, no tienes ni idea de la cantidad de barrio que yo tengo encima. Fui a comprar helado solo. Te podés llenar a Robote. Ayer fui a comprar helado solo, bien curtido de barrio. Para que primero te va a matar a Kim. No, amigo, uno de vida. No lo puedo creer. Ahí está, ahí está. Mata a Robote. Si, Pato. Si, Pato. Pato, llevame para allí y revime. 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 Lo picamos, dale. Revivi, revivi. Revivi, boludo. Que la gorilona, amigo. Te quiero comer, Pato. Revivi. Perdón, le quiero comer. Yo ando picadito. Eh, gente. Para los que no saben. Chiqui todos los días me pide host. Y que nada, historias. Y nada más me quiere por seguidores. Maté. Después 66 a... Murió uno. A Kiki. No, pero... Seba. Seba. Ah, contra Forware. Gasti, ¿pudiste lo que acababa de hacer? No, no se perega el pedo. Porque es buena cosa yo estoy matando más que ustedes. Así que de ahora mismo. 7 a 7. ¿Qué es? A 9. No termina más. ¡Wager, boludo! ¡Cállate, amigo! ¡Cállate la boca, Gastón! ¡Cállate la boca! Ok, vito acá. Pumba. Le pegué 0 por 100 aquí. Lo agarro por acá. De acá, King. Maté. Lo agarré desprevenido. Lo agarré desprevenido. Por el costadito. Le metió el tiro y me mató. Dejá de bulear. Esto termina rápido. Ese piensa que yo estoy boludeando. En serio, amigo. Yo juego así, ¿eh? Ese piensa que yo estoy boludeando. ¡Qué hijo de puta! Ay. No, Gastón le está fan de otro juego. A ver, Gastón. Me gusta tu nueva King. Te veo motivado. Me dijeron que está bueno en bugfight. A ver. Muy bien. Buenísima. Ay, Gasti. No. 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 Te regalaste. Nefasto. Te regalaste. Una base humana. Tengo la base humana. Pero chill. ¿Quién me disto? Gasti, no te interesa. As imbécil. No sé. Fue gasto. Ay, Gasti. No te interesa. No. Ay, Gasto. No. Ay, Dios. Guacho vivido. Robot la concha de tu. Ah, que estamos jugando 3v2. Sí, amigo. Pero para. Pero estamos jugando contra los dos más vividos del condado. Vos sos el tanque, dale, te sigo Voy ¡Mate, mate, mate! ¡Mate, mate, mate! Así se juega, padre, así se juega, pa! La carrera robot, 27 Dale, entramos, 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 entramos Se gustó la del tanque, padre Muy bien, muy bien, muy bien Ay, no termina más esta Wager, amigo A 10, por favor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el capitanal de tu amada ¡Muerto! 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 Ok, ok, queda mejor Tranquilo, tranquilo, queda mejor Está corriendo a la más piedra Tranquilo, tranquilo, no me estoy dejando correr Estoy corriendo por acá Tengo miedo, ok, lo veo aquí No cerré, no cerré No le tengo miedo aquí ¡Moooo! Oh my god, somos muy buenos chicos Una más ¡Pato, le pego 200! ¿Se fue uno? No, Pato, pero no lo tenés que decir ¡Imbécil! No, es que... Amigo, ¿nos están peleando 2v3 y lo están haciendo tanta pelea? Pero recién, pero si cuando se fue le empezamos a ganar, ¿sos boludo? Ahhhh, ahí va Ay, mirá, amigo 120, 120, 120, 120 Por favor, por favor Pato, Pato, es tuyo Tengo miedo, voy, voy, se va Nooo, trolle, lo estaba por picado Ah, tranqui, tranqui, tranqui Si, Pato, viene King Está muerto, está muerto, lo sabe Estúpale, estúpale, chill Quedate quieto Escuchame, tenés que cargar la pava mientras me revivís Cargar la pava y revivís Nooo, trolleaste Ahí Ah, bueno esta, eh Tengo miedo No me... ¡Aaah! Pasa, pasa, tranqui, tranqui Ok, ok, bien, bien ¿Pato, no te la van acá? ¿No te la van acá salirle? ¡Sí! 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 Me encanta, me encantó, me encantó Me encantó Me encantó 83 a Robot Ok 100 a Robot Me dio todo con AR y sí Toma, 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 toma Corta Robot, corta Robot ¡Con Pato, con Pato, con Pato! Voy, voy Sí, 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 Vic Me dieron con toda, boli Le pego 80 No está, no está Le pego 90 Muerto ¿Ganamos? Mentira, lo mate yo, no mientas No, no ganamos todavía, amigo No ganamos Hay que meter una más, muchacho Una más ¡No me ganamos más! ¡Son dos, boludo! Esto ya está en YouTube O sea, no sé qué estás esperando Mi editor, si lo está viendo Por favor, póngase la espira Que tengo que trabajar Pato, te corren No, no me digas No es que tengo a los dos mejores jugadores De la región en mi cuadrado Ay, Pato, ¿ves que no servís para este juego? No No servís para este juego, Patricio Bueno, ustedes están... O sea, vea, ¿sabés lo que tenemos en común los tres? Que ninguno de los tres clasificamos a la final de la FNSS Que loco, ¿no? Y eso que yo no juego Y ustedes sí Están todo el día jugando Y no clasificaron porque son malos Y le echan la culpa a las hombres ¿Sabés cuál es la diferencia? Que nosotros tres hardeamos y no clasificamos No, 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 no Es peor, no cantos lo que dijiste La diferencia es que nosotros lo rompemos el horto para clasificar y lo clasificamos carajo La... Un rato aquí ¿Con Pato? No, no sé de dónde me vienen Tipo, es como que no entiendo de dónde Porque es como que no sé, se mueven, viste, muy escurridizo, boludo No sé qué les pasa Ayudar a un equipo 10 puntos por parte de Seba ahí Le rolé copetazo Le pegó un solo tiro de AR De 10 que le disparó Muy buena jugarreta a los partenodos ¿Sabés la diferencia entre...? No, no van a ganar Nos sacan una No, no van a ganar No, no van a ganar Están los dos conmigo ¡Hagan algo! ¡Ah! Ahora quieren que vuelva Ay, Dios Dios santo Somos una relación tóxica Seba No nos aceptemos Conmigo King muerto Y ahora, y ahora Ahora me falta No, no, tranqui Y ahora mato a... Y muerto a los dos Tranqui Si no lo hago yo Lo maté yo Si no lo... Si no lo hago yo Es que no sé, boludo Ay, ¿sabés qué caso? ¡Pato atrás tuyo! ¡Pato atrás tuyo! Tranquilo, tranquilo No es que vino King a mi cuadrado Saltando como un hijo de puta Y me mató un tío 125 a robot Ay, amigo ¡Vamos, 23 rondas! ¡Es eterno esta mierda, boludo! Los corre King Los corre King Si, es que es conmigo la cosa Me tiene envidia Porque estoy... Acustándome King Ándate, ándate Ya te curo Chill, chill, le di tal esa Y no me veo King, eh No tienes ni idea que estoy acá Le pegué 90 a robot Sí, sí Nos ganaron No me la conté Nos ganaron, amigo Nos ganaron Si... Seba no es bueno en buffa Y nos ganaron Ah, Seba es bueno en buffa Yo confío en él, eh No me la conté No me la conté así No me la conté eso así GG, chicos GG, la la voy a jugado No lo voy a pagar Porque acá En este stream Se acaba De perder una pista Y yo Es que siempre confié Y Robot me caía en piola Pero veía sacarme plata así por la cara Deja Acá Rimpió la mitad No vengas, gen No vengas Ya está Gastón, ya terminó hace dos horas el chiste Ahí está, ahí está puerto